Yo iré, envíame a mí Yo iré, mis pies pondré por ti Yo iré, envíame a mí Yo iré, mis pies pondré por ti Jesús El cielo no ha parado de llorar La luna no se quiere asomar El sol y las estrellas tristes están Por la maldad que en la tierra hay Y un hombre en el cielo diciendo ¿Quién? ¿Quién? Yo iré, envíame a mí Yo iré, mis pies pondré por ti Yo iré, envíame a mí Yo iré, mis pies pondré por ti El cielo no ha parado de llorar La luna no se quiere asomar El sol y las estrellas tristes están Por la maldad que en la tierra hay Y un hombre en el cielo diciendo ¿Quién? ¿Quién? Yo iré, envíame a mí Yo iré, mis pies pondré por ti Yo iré, envíame a mí Yo iré, mis pies pondré por ti Yo iré, yo iré, yo iré Yo iré, yo iré Yo iré, envíame a mí Yo iré, mis pies pondré por ti Yo iré, envíame a mí Yo iré, mis pies pondré por ti Yo iré, envíame a mí Yo iré, mis pies pondré por ti Yo iré, mis pies pondré por ti Yo iré, mis pies pondré por ti Gracias por ver el video